La subida de Fuentes, va a colgar Fuentes, cuelga con la izquierda Fuentes, pero ahí muy atento, uy, 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 porque se ha hecho daño el guardameta a Senjo, se hace daño a Senjo que se queda tendido en el suelo. Tremenda la caída del guardameta del Villarreal, al que están intentando reanimar porque parece haber quedado aturdido ahí después del golpe, aprovechan los jugadores para beber agua, bueno, es que ha sido una caída realmente tremenda, ¿eh? Vertical, boca abajo, ahí lo vemos, el cuello, la cabeza, fíjate cómo se queda totalmente inmóvil. Sobre todo el cuello, ¿eh? Cae prácticamente apoyando todo el peso de su cuerpo en la cabeza, la cabeza... Madre mía. Bueno, pues ahí está Senjo, tendido en el suelo, cuando pasan estas cosas, lo que más deseo, Natalia, es ver enseguida ya un plano que... Que se mueva, que se calme... Sí, sí, que se mueva la mano, que mueva la mano el deportista, en este caso el portero y ya está. Y ya me quedo más tranquilo porque es que, bueno, estas cosas lamentablemente han pasado en el mundo del fútbol y siempre tocamos madera y que no pase nada malo. Y ya parece que se va reanimando Sergio a Senjo, pero es evidente que esa caída ha sido tremenda. Ya cuando lo vimos en el directo, claro, el portero, Natalia, bueno, tú que eres entrenadora, tiene que hacer eso, pero claro, la caída es imprevisible muchas veces, ¿no? Sí, tiene... Es arriesgadísimo esa acción en concreto de los porteros, en córners, en faltas laterales, en las que tienes que ir mirando balón, es una carrera lateral, te encuentras gente, te encuentras obstáculos que no controlas, que de repente chocas con el cuerpo y ahí, claro, el impacto es en zona de abajo, le desequilibra totalmente, pero fíjate qué barbaridad, el gesto del cuello le queda un cambio.